Yo quiero desde Jericó, en la compañía de la senadora Paola Holguín, quien nos representa en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de nuestro representante Juan Espinal, expresar nuestra inmensa preocupación por el deterioro que se está presentando en las relaciones de nuestro país con Israel. No está en discusión que tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Palestina tienen el derecho a vivir en paz. No está en discusión que tiene cada uno el derecho a su estado y a su territorio y que debe llegar un momento en que puedan ser estados y pueblos en convivencia. Pero este ataque jamás al pueblo de Israel acredita una vez más que jamás no es un gobierno democrático, sino un gobierno terrorista que le hace mucho daño, le hace mucho daño al pueblo de Palestina, al pueblo de Israel. Nosotros pensamos que además este ataque miserable vino en un momento muy inoportuno. Cuando el mundo empezaba a ver un avance en procesos de paz en el Medio Oriente, se hizo el acuerdo entre los Emiratos y el Estado de Israel, el acuerdo que se conoce como los acuerdos de Abraham. Y se venía o se viene, ojalá no se interrumpan, en una muy positiva construcción de buenas relaciones entre Arabia Saudita e Israel. En un momento en que se veía con mucha esperanza la evolución del Medio Oriente gracias a estos acuerdos, viene este ataque miserable de jamás, que tanto daño le ha hecho al pueblo de Israel y tanto daño le ha hecho al mismo pueblo palestino. Queremos pedir una reflexión del gobierno de Colombia. Lo hacemos con convicción, pero con respeto. Este deterioro de las relaciones con Israel en nada contribuye a la paz del Medio Oriente. En nada contribuye al pueblo palestino. Lo único que hace es estimular más la violencia, porque a la acción terrorista de jamás, se suma otro grupo terrorista, Hezbollah, y se vuelve a reactivar la acción criminal de Irán y de Siria. No puede ser. Pero mientras esto que ocurre en nuestro gobierno no le hace bien a la paz del Medio Oriente, sí le hace mucho daño a Colombia. Porque nosotros en Colombia históricamente hemos tenido una gran relación con Israel, que además ha sido proveedor de tecnología para Colombia, tecnología en muchos aspectos. Por favor, al expresar esta preocupación desde Jericó, pedimos una respetuosamente, una reflexión en el gobierno nacional. Muchas gracias. Gracias.